Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, ram, pam, pam, pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera de normal Tú lo mates como la vena de huela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tú diseñando, no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antiroto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antiroto cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo I make it hot, hot, body on top Kiss me up, up, one lip lock Body won't stop, ends for clock Clock, ice down, watch Ice, I can get you on Yeah, tell your best friend She can watch, she can watch It's줘, I can get you on Cuz when I- Was when I- Was when I was when I- Was when I-